Ser paramédico en tiempos de pandemia. Estos profesionales de primeros auxilios recorren las calles de Nezahualcóyotl a las afueras de Ciudad de México atendiendo emergencias de COVID-19. Pero los casos del nuevo coronavirus son solo parte del trabajo que realizan estos paramédicos en sus jornadas marcadas por accidentes y situaciones de muerte y violencia. Según cuentan, los llamados por violencia doméstica aumentaron durante la cuarentena. De acuerdo con cifras oficiales, en mayo se registraron más de 16.000 casos de violencia intrafamiliar, de los 85.000 reportados este año. Los paramédicos también acuden a domicilios para confirmar muerte. De los 30.000 fallecidos que deja la pandemia en México, una tercera parte lidiaba con la diabetes, según cifras oficiales. Unas 240.000 personas se han contagiado la COVID-19 en el país de 127 millones de habitantes.